Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a convertir una garrafa de plástico en esta bonita cesta estilo rústico. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Para este tutorial vamos a necesitar una garrafa de plástico como esta. Con un rotulador permanente voy a marcar en los laterales de la garrafa una tapadera de plástico de una anchura aproximada a la misma que tiene la garrafa. Y de esta manera voy a marcar el asa de la cesta. Continúo marcando una línea para saber por dónde tengo que cruzar y con la regla voy a hacer una línea recta hasta llegar al otro lado. Vuelvo a marcar otra línea hasta subir al lateral, coloco la tapadera y vuelvo a marcar otra vez el asa del otro lado. Y ya solo me queda con la regla marcar otra línea recta y juntar con la parte que ya había marcado del otro lateral, como estáis viendo en la imagen. La parte interior del asa la voy a dibujar a mano alzada. Con un cúter o una tijera voy a recortar toda la silueta que he marcado. Ya tengo la garrafa recortada pero para que veáis se me fue el cúter y corté esta parte así que la he arreglado con un trocito de plástico que he pegado con silicona caliente. Si os pasa esto ya sabéis que tiene arreglo. Ahora con el pegamento para decoupage mate de American Decor vamos a pegar trocitos de papel para hacer textura. Yo he cogido las partes de atrás de la servilleta, las capas blancas y con eso voy a arrugarla y a pegarla con el pegamento para decoupage. También podéis utilizar papel de seda del que viene a veces dentro de los zapatos, podéis utilizar papel de cocina, periódico, cualquier papel que tengáis por casa. Lo ideal es un papel de este tipo como el de la parte de atrás de la servilleta que yo lo suelo guardar porque está muy muy suavito y es muy fácil de arrugar. Con el pegamento vamos a ir pegando el papel lo más arrugado posible de esta forma vamos a ir creando textura y así de esta forma voy a cubrir toda la garrafa por la parte exterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como a veces me suele pasar la cámara se quedó sin batería y yo seguí trabajando así que no se ha grabado esta parte pero yo os la explico. Cubrí como sabéis todo a la cesta con el papel arrugado y una vez seco lo he pintado con pintura a la pizza o pintura a chalky finish en color marrón rústico. Y ha quedado así. Esta es la pintura que he utilizado y como veis un color muy bonito y muy uniforme. El siguiente paso es pintar con la pintura también a la tiza American Decor Art en color recuerdo y la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en mojar el pincel con muy poquita pintura y pasarlo suavemente por la superficie sin entrar en los huecos para que la parte rugosa quede en sombra. Y de esta forma vamos a pintar toda la parte exterior de la garrafa. Mientras seca la garrafa vamos a pintar estos dos trocitos de madera de caja de fruta reciclada con pintura a la tiza en color siempre. Vamos a pintar solamente una cara de los cuadrados. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a aplicar una capa de pegamento para decoupage mate de American Decor Art en la cara que hemos pintado de blanco. La pintamos con este pegamento y la dejamos secar completamente. Ya se secó el pegamento y ahora para el decoupage vamos a poner un trozo de servilleta a la cual le hemos quitado las dos capas blancas de detrás. Encima de la servilleta vamos a poner un trozo de papel de horno o papel encerado. Y con la plancha bien caliente lo vamos a pasar por encima del papel para que el pegamento que ya debe estar seco se derrita con el calor y la servilleta se quede pegada al pegamento. De esta forma haremos decoupage sin ninguna arruga. Hacemos esto mismo en el otro cuadrado de madera. El sobrante de servilleta lo vamos a eliminar pasando una lima de uñas muy suavemente por el borde de la madera. Ya están los cuadritos terminados pero ahora para sellar el decoupage por la parte de arriba vamos a aplicar una capa del mismo pegamento para decoupage. Y después nos dejaremos secar. Ya tenemos seca la garrafa y ahora vamos a dar un toque dorado con la pátina Metallic Lustre de American Deco Art en color fiebre del oro. Esta pátina se aplica con el dedo y tiene muchísima pigmentación así que vamos a dar toquecitos suaves para poner un punto de dorado. Hacemos esto por toda la parte exterior de la garrafa. Ya tenemos todo cubierto de dorado como podéis ver ha quedado precioso. Y ahora para sellar el trabajo vamos a utilizar este barniz en spray mate de American Deco Art. Pero me voy a la terraza a aplicarlo porque este barniz hay que aplicarlo en sitios ventilados. Así que ahora vuelvo. Y mientras el barniz seca he pegado un trozo de tela de arpillera por detrás de los cuadritos que había hecho con el decoupage. Voy a quitarle unos hilitos y lo voy a dejar deshilachado. Os debe quedar algo así. Y por último vamos a pegar con silicona caliente en los cuadritos que hemos hecho a la parte frontal de la garrafa. Que ya no es una garrafa, ahora es una cesta súper bonita. Y el otro cuadrito lo pego en el lado contrario. Y hecho esto ya tenemos el trabajo terminado. Hemos convertido una garrafa de plástico en una bonita cesta estilo Rusty. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así dejadme un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.